Gracias, doctor. Por favor, me ponen la primera. Bien. Les voy a hablar de INSBIENESTAR. Es un programa del gobierno federal. Tiene 40 años de dar atención a poblaciones sin derecho a biencia en localidades rurales indígenas de muy difícil acceso. Estamos en algunos lugares, en localidades de alta y muy alta dispersión, primero, y marginación también. Estamos en 19 entidades federativas. Atendemos a través de 80 hospitales el segundo nivel y de 3.622 unidades el primer nivel. También contamos con unidades médicas móviles, 140 y 184 brigadas de salud. Nuestra población a la que atendemos son 12 millones 300 mil personas y de esas 4.4 son personas que habitan en localidades indígenas. La que sigue, por favor. Bueno, a partir de que supimos del coronavirus en China, nos dimos a la tarea que, de algún modo, nos dimos cuenta que iba a llegar a México en algún momento. Y el 31 de enero, un mes después, empezamos una estrategia de capacitación a nuestros compañeros trabajadores, tanto los directivos de conducción en la operación, como a los médicos y enfermeras, paramédicos, personal administrativo y personal de acción comunitaria. Y empezamos realmente a hacer una capacitación, porque déjenme decirles que en muchos de los lugares no tenemos a veces internet, entonces teníamos que empezar con mucha anticipación para que cuando nos apareciera en México, nuestros compañeros tuvieran la posibilidad de tener el mayor número de información y la mayor información posible. Les puedo decir que al día de hoy, el personal directivo de conducción, que en total son en promedio 750 personas, el 100% está capacitado. Me refiero a médicos y enfermeras, personal administrativo y 43 personas que son los supervisores de acción comunitaria, porque el programa tiene 43 regiones en lo que está dividido en los 19 estados donde tenemos presencia. Entonces, el personal que dirige, el personal que conduce, el personal que supervisa, el 100% está capacitado. Y del personal operativo que está en los hospitales y en las unidades de primer nivel, llevamos el 96%. Este 4% que nos falta está aquí, en la parte administrativa. Pero nuestros médicos y nuestras enfermeras, nuestros paramédicos, están capacitados, igual que el personal de acción comunitaria, que es el que se encarga de trabajar con la comunidad y orientar a la comunidad. Déjenme decirles que también tenemos 1.075 residentes de las principales, de las troncales, de las especialidades troncales, que están haciendo sus últimos seis meses antes de ser titulados como especialistas. Están con nosotros en nuestros hospitales y el 100% de ellos están capacitados. Aparte, por su cuenta, 1.533 compañeros entre médicos y enfermeras han tomado el curso en línea que da la OMS OPS. Hemos realizado nueve videoconferencias en donde hemos tocado temas relacionados con cómo atender, que es el coronavirus, cómo atenderlo, cómo vamos a enfrentar la pandemia, haciendo la estrategia, sobre todo de filtros, para evitar el contagio al interior de los hospitales en el ámbito rural. La que sigue, por favor. Bueno, les decía, hemos dado mucha capacitación también a la parte administrativa, cómo nos tienen que resolver ellos el problema del abasto, cómo distribuirlo oportunamente, cómo llevarlo haciendo rutas mucho más fáciles y más prácticas, de modo que rápidamente nuestros compañeros en los lugares más lejanos puedan acceder a tener los insumos que, ustedes saben, no han sido del todo tan fácil conseguirlos. Entonces, cuando una vez los hemos tenido, que sea rápido el que lleguen pronto hasta las localidades más lejanas. Entonces, también teníamos que sensibilizar a nuestros compañeros administrativos que su trabajo tenía que ser ahora más rápido para que nuestros compañeros que están directamente atendiendo a la población pudieran tener lo esencial. Les puedo decir que este es el modelo que nosotros diseñamos para que se pudiera atender la pandemia. A partir del día primero de abril, los 80 hospitales tienen un filtro. Es una unidad de medicina, de unidad médica móvil, es esta, tiene dos consultorios, uno es para el médico, uno es para la enfermera y nuestro personal de acción comunitaria logró tener, de algún modo, ayuda con los presidentes municipales para poner una carpa y sillas, de modo que a la entrada del hospital está un promotor de acción comunitaria. Si el paciente que llega va a urgencias, puede pasar a urgencias. Si no lleva ningún problema respiratorio, si la persona que llega al hospital quiere ir a la consulta y no lleva ningún problema respiratorio, pasa a la consulta, ningún problema. Tiene un problema respiratorio, no entra ni a urgencias, ni entra a la consulta externa, va al filtro. Y aquí tenemos a los médicos y a las enfermeras que también capacitamos, que les decía que todos estaban capacitados, déjenme decirles que capacitamos a 160 personas, 80 médicos y 80 enfermeras, para que ellos a su vez capacitaran al resto de sus compañeros, porque estos filtros están los cinco turnos. La mañana, vespertino, nocturno A y nocturno B, y jornada acumulada, sábados y domingos. Las 24 horas del día funcionan los filtros, de modo que no haya contagio de un paciente que llegue con un problema respiratorio, pase a la consulta externa o pase al servicio de urgencias. Primero pasa al TH. Una vez que el médico ve el caso, es leve, le da todas las indicaciones, lo manda a su casa, aislamiento domiciliario, se le toma, por supuesto, la muestra y se le manda a su casa. Si es leve o es moderado, se le llama al médico especialista, al médico internista, que valore su internamiento. En el caso de ser internado, bueno, pues ya pasa al hospital, pero no va a pasar nunca. Ahorita, en la siguiente, bueno, déjenme decirles antes de pasar a la siguiente, que lo ubicamos en cuatro cubículos. En promedio, todos nuestros hospitales van a tener entre ocho y doce camas especiales para COVID. Un cubículo es para adultos graves, otro es para pacientes quirúrgicos y de observación, por aquello de que llegara algún paciente que tuviera necesidad de ser operado y aparte tuviera COVID. Un tercer cubículo para pacientes obstétricas y un cuarto cubículo para pacientes pediátricos. La que sigue, por favor. Bueno, aquí el señor presidente nos acompañó en Tlaxiaco a inaugurar el hospital y ahí se le mostró, porque ese día también se inauguró de algún modo todas las unidades móviles. El triage, se le explicó el modelo de cómo lo íbamos a hacer y bueno, ahí lo está viendo. La que sigue, por favor. Ahí le explica el médico. Bueno, esto es justo la reconversión de hospitales que hicimos. Pusimos el triage, la unidad médica móvil aquí, de modo que el paciente entra al hospital, aquí está el filtro sanitario, si el paciente viene a otra cosa, a la consulta externa, que no traiga problema respiratorio, entra a la consulta o si no, entra al servicio de urgencias. Si trae un problema respiratorio, se viene derecho hasta el TSH, de modo que no toca el resto del hospital para que las personas que estén ahí no se contaminen. Y de aquí ya, dependiendo del caso, en el caso de ser hospitalizado, ya lo pondríamos en un momento dado, en graves o en quirúrgicos, obstétricos o pediátricos. La que sigue, por favor. Al día de hoy, pues esas son las buenas noticias, casos confirmados, llevamos siete, cuatro han tenido que estar hospitalizados, a tres los manejamos de manera ambulatoria y este a uno ya lo dimos alta sanitaria. A todo el personal que nos llega, que es de salud y que tiene algún síntoma, también se le toma la muestra. Al día de hoy se le han tomado a 55 compañeros y 40 nos han dado ya el resultado, ninguno, que bueno, ninguno positivo, todos negativos. Nos faltan 15 resultados. Y les puedo decir que estamos haciendo mucha, mucha, mucha prevención. Y creo que la gente nos está entendiendo. No es lo mismo que en la ciudad, en el campo es más fácil trabajar con las comunidades. Cuando uno les explica los síntomas, los signos, lo entienden, saben que si hay que tener aislamiento, lo tienen, saben que si no hay que salir de casa, no salen, cosa que ustedes saben que aquí en la ciudad no hacemos como que del todo mucho caso. A veces son muy ordenados, entienden, saben lo que eso pasa. Ya lo vieron con el H1 y el N1, entonces lo entienden. Siempre les recordamos eso. ¿Se acuerdan cuando llegó la H1, N1? Y todo el mundo se acuerda en la comunidad, entonces sí nos están haciendo bastante caso, entienden. Y aparte tenemos una red de 315 mil voluntarios que trabajan de manera voluntaria para el programa y nos ayudan en su propia lengua a transmitir los mensajes de las medidas preventivas para evitar los contagios. El primer día tenemos ya una alta sanitaria, que les decía, fue un masculino de 54 años, obeso, el manejo fue ambulatorio, le dimos seguimiento al caso y a todos se les tomó muestra y todos salieron negativos. Y ya se dio una alta sanitaria. Estos dos que están aquí ambulatorios, en dos días más, cumplen 14, 15 días y creo que ya vamos a poderlos también dar de alta sanitaria. Diario se les visita por un médico, de que no tenga signos de alarma y va bien. La que sigue, por favor. Bueno, pues estas son las estrategias. Les decía que tenemos estrategias muy fuertes de acción comunitaria. Trabajamos mucho con la población. Trabajamos con el INPI. Hemos dado 2.172 mensajes transmitidos a través de 110 radiodifusoras locales en sus propias lenguas. Hemos trabajado en promedio con 26 lenguas en donde les decimos qué es el COVID, cómo se transmite, cómo se ha lavado de manos, cuáles son los síntomas, cuáles son los signos, en sus propias lenguas. Entonces, esto nos ha servido para que toda la población, aunque no hable español, sepa qué está pasando con el coronavirus, con el COVID-19. ¿A qué sigue? Bueno, también entre las estrategias les hemos enseñado a cómo hacer el alcohol gel y ellos de algún modo también han hecho cubrebocas. Para ellos mismos les hemos dicho que cuando tienen un paciente con probable COVID, porque le tomamos la muestra y lo mandamos a aislamiento domiciliario, sabemos que tiene que traer el cubrebocas, pero también los demás de la familia y ellos nos hacen sus cubrebocas y son muy disciplinados. También entre las estrategias que hemos hecho, bueno, orientamos a los grupos voluntarios que a su vez ellos nos ayudan a transmitir la información a las familias. Hemos hecho cerca de seis mil sesiones educativas con no más de diez personas guardando la sana distancia. ¿La que sigue? Bueno, estos son, les decía que 22 meses en lenguas indígenas, en escrito y en audio. Esto es una que está en maya. La traducción fue realizada por el Instituto de Desarrollo de la Cultura Maya. Los dos están en maya y también tenemos, creo que dos mensajes audio, si los pudieran poner. Y el otro se notó a mí. Bueno, como ven, trabajamos muy cerca con el INPI que nos ayuda de acuerdo a sus radiodifusoras a transmitir en sus propias lenguas y le estamos dando información a la población. Y yo creo que ese es el éxito, en donde la población se compromete mucho, trabaja para sí misma, trabaja para su familia y trabaja para su comunidad. No somos así como por acá que no más yo. Allá es, se enferma uno y sabe que la comunidad se puede enfermar y como sabe que viven tan lejos y que si alguien se complica es muy difícil traerlo a un lugar que tenga una mejor resolución en el hospital, se saben cuidar y todos participan bastante bien. Muchas gracias. Gracias, doctora Gisela Lara. Vamos a comentar un tercer punto si me ponen los... Gracias, doctora Gisela Lara. Gracias, doctora Gisela Lara. Gracias, doctora Gisela Lara.